Viva la Vida exhibe la imagen de la pillada a Terelu Campos con un conocido colaborador que destapa su relación. Los colaboradores de Viva la Vida han salido a cenar para conocerse un poco más y Terelu Campos ha contado cómo ha ido después de que la foto viera la luz. La enorme complicación que tienen Viva la Vida, Terelu Campos y Juan Luis Caliacho se ha trasladado también fuera del plató. Los colaboradores han entrado en juego del programa, que insisten en su amistad especial y finalmente han dado un nuevo paso en su relación, y menudo paso. Y es que Terelu Campos y Juan Luis Caliacho se han ido de cena juntos y solos. Ha sido una feliz Erma García la que ha compartido la noticia este sábado en Viva la Vida con los protagonistas presentes en pleno directo. Una de las redactoras bajaba hasta el set donde se encontraba la presentadora junto al resto de colaboradores para mostrarles la imagen que acababa de recibir. Erma era la primera en verla instantánea, quedándose patidifusa. Es muy esperada y tiene mucho valor, en el mundo del corazón, decía Irina, la redactora del programa. Esto es verdad, son dos personas conocidas que podrían ser portada. Era la primera reacción de la presentadora tras ver la foto de la velada entre sus compañeros, mientras que Diego Arrabal, tras verlas, decía lo siguiente No me lo puedo creer, me voy a cabrear. Me impacta, pero porque a mí me prometieron ese reportaje. Tras varios minutos de secretismo, finalmente Erma García mostraba la esperada foto de la cena que mantuvieron Terelu Campos y Juan Luis Caliacho. Pero, ¿qué hay realmente entre ellos? Así fue la cena íntima entre Terelu y Juan Luis. Así lo ha explicado la hija de María Teresa Campos a todos sus compañeros, que no daban crédito a sus palabras. Juan Luis me invitó a cenar, los dos solos. La foto nos la hizo el camarero, nos hizo el favor. Por su parte, Galiacho, bastante más tímido, se ha limitado a decir que Terelu es más agradable fuera del plato que dentro. Eso sí, aunque parece ser que la cena fue de maravilla. Ambos han dejado claro que la velada fue en calidad de amigos y de nada más. La esperada cita entre los periodistas llega tras muchos intentos frustrados por parte de ambos. Hace un mes, Terelu incluso llegaba a reprochar a su compañero que nunca se ponían de acuerdo para quedar. No hay manera, no quiero quedar conmigo luego. Toda la semana que quedemos y luego no vamos a ninguna parte. Esta es la noticia. Coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí. Gracias.